Bien, sigamos. Tanto en el texto como en la clase que tenían que leer, les van a aparecer en algún momento estas dos condiciones. Esto quizás a priori asusta un poco, pero van a ver que es bastante inminente. Y son dos condiciones que se tienen que cumplir siempre en las personas que le dan racionalidad al modelo. Miremos la primera. Se llama condición de beneficios nulos. El texto anterior lo tiene como Cibro Project Condition. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el beneficio operativo de la firma o el individuo con la productividad corte debe ser igual al costo fijo operativo. Es decir, lo que nos está diciendo esta condición es que, dado que supusimos que la distribución de las productividades, esta letra phi, es continua y normal, en particular, tiene que darse el caso de que haya un nivel específico de productividad, un umbral, que va a ser este, ¿sí? Para el cual los beneficios operativos igualen a los costos operativos fijos, a los costos fijos, ¿sí? Obviamente, este individuo, que está justo en el umbral, no está ganando ni perdiendo plata, para amaneciendo en el mercado, ¿sí? Y es el individuo fundamental para nosotros, porque sabemos que cualquier individuo con un nivel de productividad inferior a este se va a retirar y va a ofrecerse como trabajador. Y cualquiera que esté del otro lado de la distribución de productividades va a permanecer, ¿sí? Miremos la siguiente, es un poquito más complejo. Lo que tenemos acá es el operador de esperanza matemática, ¿sí? Tendría que ser como el promedio, ¿sí? Lo esperado. El beneficio operativo, esperado, para todos los individuos. Fíjense que acá ya no hay una productividad específica indicada, sino que es el beneficio operativo en función de la productividad que me toque, ¿sí? La esperanza, lo que yo espero a priori que vaya a ganar en este mercado conociendo la distribución de productividades, menos el costo fijo operativo, que a priori también lo conozco, tiene que ser igual a el costo dividido inicial. Y esto se desvina como condición de libre entrada. Tratemos de entender un poquito qué hay en esta negociación. Lo que me está diciendo es que antes de que el modelo arranque, ¿sí? De que tengamos esta situación a la que por el lado de la oferta no sabemos quién va a ser el vendedor, quién va a ser trabajador, tienen que estar dados los incentivos como para que haya individuos con ganas de hundir el costo, ¿sí? Imagínense que FH fuera superior a este miembro de acá. Que el costo hundido sea tan pero tan elevado que no genera los incentivos para que ninguno de los individuos decida innovar y entrar, por lo menos probar, a ver qué tan productivo es en este mercado. Bueno, en ese caso no va a haber mercado, nadie va a desarrollar bien y este mercado nunca va a existir y no hay que pensar en ningún equilibrio porque es algo que no existe, ¿sí? Imagínense, siempre pongo este ejemplo que es un poco extremo, pero creo que ayuda un poco a entender la cuestión. Imagínense el mercado de transformación de algún mineral que haya en gran cantidad en el suelo de mar. Bueno, quizás los individuos saben que los beneficios de esos son positivos, ¿sí? Hoy un montón de individuos podrían pensar, bueno, sí, ese mineral específico podría ser utilizado en un montón de ramas productivas y si yo pudiera transformar eso, ganaría plata. ¿Ok? Pero el costo inicial de hacerlo, dado que es algo que directamente no se inventó la tecnología para poder procesarlo, ni siquiera llegamos a Marte de forma masiva, hace que ningún individuo tenga los incentivos como para desarrollar ese bien, ¿sí? Entonces ese mercado no se crea. Imagínense el caso opuesto. Imagínense un caso en el que el costo de un individuo es muy bajo y los beneficios esperados por todos los individuos son mucho mayores. Bueno, ahí todos van a ingresar, ¿sí? Y eso no se va a detener hasta que esta situación retoma a la igualdad. ¿Por qué no tendríamos trabajadores? Por lo tanto, dado que en cada momento se van a cumplir estas dos condiciones, vamos a arribar a un equilibrio con el que tenemos acá, que es mucho más intuitivo que las ecuaciones, pero se deriva de esto. Suponga que sobre la línea horizontal estoy ordenando o graficando la distribución de productividades. Todos los individuos que están bien en la izquierda son más o menos productivos, mientras que los individuos que están más a la derecha son los más productivos. Recuerden que de esto se enteran una vez que inundan el costo inicial. Va a haber, como dijimos, un umbral que va a determinar quienes permanecen en el mercado interno y venden al mercado interno y quienes abandonan y se ofrecen como trabajadores. Y va a haber un segundo umbral, que es un nivel de productividad mayor al anterior, obviamente, y es el que determina cuáles de los individuos, además de vender al mercado interno, exportan. Y ese va a ser nuestro equilibrio inicial. Lo que MEDICS nos aporta es qué pasa cuando cambian las condiciones para acceder a un tercer mercado. Qué pasa con este equilibrio cuando, por ejemplo, se reducen los costos de transacción para exportar. Pónganse que en este sector, o mejor dicho, este sector pertenece a una economía que firma un tratado de libre comercio con otra economía y ahora esas firmas van a poder exportar con un menor costo al tercer mercado. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay algo que es bastante intriguo y casi trivial. Si les estoy diciendo que el costo fijo de exportar cae, naturalmente voy a necesitar ser menos productivo que antes para poder exportar y ganar plata. Por lo tanto, a lo que podemos anticipar es que, dada una reforma comercial que mejore los costos de transacción, el umbral se corra al centro. Y ahora hay un conjunto de firmas que antes no podían exportar porque no llegaban a cubrir los costos específicos de esa actividad, solamente vendían al mercado interno y ahora sí lo van a poder hacer. Las que exportaban antes pagan más plata que antes. Ya lo hacían para ganar más plata que antes que tienen menos costos operativos. Pero hay un conjunto de firmas que están acá, de segmento medio, que van a exportar. Lo más interesante del modelo de Mainix es lo que pasa con este unidad. Y eso lo vemos en el siguiente video. ¡Gracias!